En el episodio Candy Crossed, Lola inicialmente rechazó el apio para su excursión, alegando que su destino le permitiría dejar de pensar en dulces, sin embargo la excursión terminó siendo una visita a una fábrica de dulces, y debido a eso, Lola creía que había perdido la apuesta porque comió un dulce antes del fin de semana, pero aún así ganó, porque la cantidad de esfuerzo que hizo para controlar su tentación es mucho mayor que un dulce.